El día de hoy el presidente informó de la ausencia de Hugo López Gatell y fue Jorge Alcocer, secretario de Salud, quien informó que está garantizado el suministro de medicamentos para el primer trimestre de 2022. Además, también se confirmó que este sábado iniciará la aplicación de la dosis de refuerzo para personal educativo. En total, se espera inmunizar a 2.7 millones de personas. La vacuna que se utilizará será la de Moderna. Marcelo Ebrard confirmó que se recibirán 2.7 millones de dosis de la vacuna de Moderna como parte de una donación de Estados Unidos a México, y también confirmó que esta semana se llegará a la cifra récord de 202 millones de vacunas recibidas. Cuatro contratos para la adquisición de vacunas han concluido, y además se cuenta con la reserva del sistema Kovacs. Sobre la detención de Cuauhtémoc Gutiérrez, exlíder del PRI en la Ciudad de México, el presidente menciona que la ley se aplica sin miramientos ni privilegios. El presidente también realizó el llamado a las universidades del país para su regreso a clases presenciales. Considera que se han tomado demasiado tiempo. Finalmente, el canciller Marcelo Ebrard explica en la conferencia que el ofrecimiento de asilo del presidente Andrés Manuel López Obrador a Julian Assange, fundador de Wikileaks, no puede hacerse efectivo por razones procesales. Sin embargo, el presidente ha fijado su posición y la de México a favor de la libertad de expresión. Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos pasamos. Mañana, ¿quién quedó? Tú. Tú, ya hace mucho tiempo, dos. Jesús, la compañera. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha a diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en cinco minutos o menos.